¿Cómo empezó la combi a 300 kilómetros de donde vivíamos? Comenzó en noviembre del 2017, cuando compramos la combi a 300 kilómetros de donde vivíamos y con la intención de salir a recorrer Argentina en un principio y después América. ¿Y de dónde partieron? Partimos en diciembre del 2018 desde el polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo y fuimos desde ahí hasta Ushuaia. Bien, ¿por qué desde ese lugar específicamente? A nosotros, además del amor que tenemos, nos une la pasión por San Lorenzo y era indudable que San Lorenzo iba a ser parte de nuestro viaje ya que íbamos a estar tanto tiempo fuera de la cancha. Bien, bueno, ¿y por dónde estuvieron, Micaela? Salimos del polideportivo, como decía Dami, y fuimos por la ruta 3 hasta Ushuaia, fuimos parando en distintos pueblos, ciudades, y después hicimos parte de Chile, hicimos Torre del Paine, volvimos a Argentina, hicimos el Calafate, el Chaltén, el Lago Posadas, la Juega de las Manos, un montón de lugares, y también hicimos parte de la carretera austral en Chile. ¿Y ahora van a estar unos días en Carlos Paz? Sí, nos vamos a quedar unos días, vamos a ver qué podemos conocer por acá. ¿No conocían esta ciudad? No, nada, es la primera vez que venimos a Carlos Paz y antes de Carlos Paz estuvimos en Mina Clavero y en Nono, y venimos de la parte de San Luis y de Mendoza. ¿Y por dónde piensan seguir? La verdad es que lo vamos decidiendo a medida que vamos avanzando, no armamos una ruta, así que vamos viendo lo que nos van recomendando o viajeros o gente de los lugares, y ahí vamos encarando. ¿Y en qué se están moviendo? ¿Qué medio utilizan? Tenemos una combi, volvá a venda, la antigua combi hippie o viajera, que muchos dicen. ¿Y la prepararon unos días antes de partir? ¿La compraron justo para este viaje o ya la tenían? La compramos para este viaje y estuvimos un año y dos meses para armarla, porque nosotros la compramos furgón y le pusimos ventanas, un techo para poder estar parados, y la amoblamos todos nosotros. ¿Hay un límite para este viaje? No, ninguno. O sea, mientras seamos felices vamos a seguir viajando. Al principio era conocer a Argentina, nuestro país, y bueno, salir a recorrer América. Queremos ir a Brasil y después ir para el lado de la cordillera, hacer Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, porque no llegar hasta Alaska. ¿Y sus familiares qué pensaron cuando tomaron esta decisión? Al principio fue un poco raro porque no entendían bien cómo iba a ser el viaje, cuánto tiempo. O sea, aquí nosotros dejamos los trabajos y salimos, entonces fue como un medio raro al principio, pero ahora nos súper apoyan y nos ven súper felices, así que están contentos. Bueno, ¿se van cumpliendo las expectativas de este viaje que tuvieron en aquel momento en noviembre? Creo que la están superando, pero ampliamente. Aparte, nosotros era algo totalmente nuevo y la solidaridad de la gente, y sobre todo de la gente de San Lorenzo, nos está sorprendiendo día a día. Llevamos casi seis meses y no dejamos de sorprendernos. ¿Y cómo hacen para solventar su economía en este viaje? Yo soy contador público, tengo algunos clientes que no hacen a solventar 100% el viaje, pero vamos vendiendo artesanías, hacemos postales con fotos de nuestro viaje y las vamos vendiendo, y si no, las enviamos también a todo el país por correo. Bueno, mucha suerte chicos, ¿eh? Y a seguir, ¿qué mensaje le pueden dar a la gente que por ahí quiere hacer esto y no se anima? No, que hay que animarse, que es maravilloso y que por ahí uno tiene miedo, pero todo se va resolviendo en el viaje. La verdad que todo va apareciendo, lo que necesitás, o si tenés un problema tenés un montón de gente que te va a ayudar. Muchas gracias.